Pese a que los bomberos voluntarios de la compañía 59 no realizaron actividades para celebrar su aniversario, varios de sus integrantes se manifestaron sobre la labor que realizan. En otros lados, desde ayer, desde un par de días antes se ha estado celebrando con desfiles y otras cosas así, pero nosotros el día de hoy no tenemos desfiles, pero sí estamos de turno al servicio de la población, como le comentaba, las 24 horas, e instando a los compañeros que sigamos adelante siempre al servicio de la población. A pesar del poco recurso con que cuenta la institución, se informó que han venido desempeñando un papel importante en esta cabecera departamental. Ellos siempre salen a cualquier servicio al cual las personas los llaman, no importando horario, no importando que sean días de fiesta, ellos siempre están presentes ahí para cubrir cualquier emergencia que se dé en la población de aquí, del departamento de Bajarapá. Cada 16 de agosto se celebra en Guatemala el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios y la fundación en este departamento lo narra el historiador Walter Boteo, quien hace una reseña de la institución bomberil. Para mí es grato recordar el momento en que en Salamá se fundó la compañía de bomberos número 59, hace más o menos 31 años, y recuerdo dentro de los, espero no equivocarme, a los primeros bomberos, a Caliche Gularte, a José Toribio Juárez, a Walter de la Peña, a Zeferino Sikam, que fueron los pioneros, los fundadores, junto con Mario Monge, y después se fueron incorporando otras personas, también el mayor de bomberos, Walter Lemus. Uno de los objetivos de los bomberos es ofrecer permanentemente seguridad integral a los habitantes ante el fuego y otros eventos adversos. Desde Baja Verapaz para Canal Antigua, Rodrigo Sik. Gracias. Gracias.